¡Hola a todos! ¿Sabían que no es imposible morir por falta de sueño? Cada vez que duermes, dejas de ser consciente. Y cuando te despiertas, tu cerebro crea una nueva conciencia. Entonces, cada vez que duermes, tu conciencia es borrada. Así que, no te vayas a dormir. ¡Suscríbete al canal!